El Stonewall que lleva un paso a lo que se conmemora en el Día del Orgullo Gay. A mí me impactó mucho una frase que dijo uno de los presentes que decía, que se llamaba Tommy Lannigan Smith, que decía, la policía no nos dejaba bailar. Si tienes un sitio en el que puedas bailar y sentirte persona del todo y sientes que te amenazan con quitártelo, eso es una declaración de guerra. Me pareció un verso brutal, entonces algo me llamó a escribir desde mi heterosexualidad, raza blanca, pero querer meterme en la piel un poco de lo que pasó allí. Contar simplemente empezó como algo poético, yo solo quería hacer un proyecto poético, pero cuando lo escribía, pues sí que noto que empiezan a cambiar muchas percepciones que tengo, empiezo a aprender bastantes cosas y yo quería sobre todo intentar transmitir la sordidez en la que vivían aquellas personas, centrados sobre todo en las transexuales, que fueron las que empezaron la rebelión, que no saben si era una rebelión o un paso de baile. También puede que la chispa fuese la muerte cercana a Judy Garland, lo que ese día dijo, hasta aquí hemos llegado, nos hemos cansado de que nos detengan, de que nos discriminen y me impactó mucho, por ejemplo, la exclusión en la que estaban, que para mantener relaciones sexuales tenían un camión frigorífico que por el día transportaba carne y por la noche, pues todavía con el olor putrefacto, a oscuras, eran el único sitio que tenían para ser ellos mismos, ahorita es mismo. Y voy a leer simplemente un poema. Está editado por Planeta Clandestino, que es una editorial pequeñita de Logroño, yo soy castellano leonés, Marina creo que dentro del núcleo duro todavía hay un poco de esperanza, que podemos luchar. En los días de blanco roto y negro meamos de pie, en el váter, en la ducha o en las esquinas de las iglesias cual ángeles caídos que profanan la casa del padre. Pero aquella noche de cuclillas mojamos las ruedas de los coches de policía para marcar así nuestro territorio, como si fuésemos gatas en celo, y saltamos seguras de no perder vida alguna. El tiempo se detuvo, parecíamos Simone Biles trazando un perfecto triple mortal hacia atrás. Los maricas que lo vieron dicen que la gesta fue aún más grande, clavamos con tacones el aterrizaje. Los ángeles caídos recordamos todavía la espiral del huevo en picado que aprenden las aves expulsadas del paraíso. Muchas gracias. Aplausos